Y bueno, quien sí requerirá de manera obligatoria el uso de cubrebocas para estudiantes, empleados y personas que visiten sus escuelas es el sistema escolar católico. Así lo dio a conocer la diócesis de Corpus Christi. La medida se debe a la rápida propagación de la variante Delta y las recomendaciones de los funcionarios de salud pública. Los administradores reevaluarán sus políticas después de las primeras dos semanas de clase. El ciclo escolar comienza el 11 de agosto.